Para realizar las flores necesitaremos piedras de este tipo, cintas de tela y tulle del color de preferencia. Necesitaremos también aguja e hilo y silicona caliente. Para empezar tomamos la cinta y cortamos 4 pedazos de 5 centímetros de largo, les quemamos las puntas. Primero doblamos en forma de triángulo una de sus esquinas, cosemos hasta llegar al otro extremo e igualmente doblamos y cosemos. Jalamos un poco el hilo para que nos quede prensado la cinta y pues ya de esta manera le daríamos la forma de lo que sería un pétalo. Y hacemos lo mismo con los otros 3 pedazos de cinta que cortamos previamente. Ahora vamos a pegar los pétalos en pareja, nos aseguramos de dejarlos bien pegados. Y cuando ya estén en parejita los pegamos nuevamente con la otra pareja y de esta forma pues ya formaríamos lo que sería la flor. Del tulle necesitaremos cortar 50 centímetros de largo por 5 centímetros. Aplicamos silicona caliente en la parte trasera de la flor y vamos pegando el tulle haciéndole pliegues por todo el contorno de esta misma. Ya por último pegamos la piedrita en la parte frontal y si nos ha quedado muy largo el tulle pues podemos recortar un poco o si ya a gusto de ustedes pues lo pueden dejar así. Y como pueden ver así nos ha quedado nuestra flor, espero les haya gustado y lo intenten en casa.